¡Acompañada de Los Garroterizos! Ellos son... Los Garroterizos, Lupe, CD9 y Lobo, Lobo. Señoras y señores, ¿qué fue lo que pasó? Algo, algo, a ver, decidió. Yo que siempre estoy atento a Giselle. Por favor. Voy a darle un piquetín. ¡No! ¡Giselle! Me sorprende, siempre trae short. ¿Qué pasó? Me acordé. El último, el último. Pero está muy chiquito. No, no, no. Ya no, por favor. Me acordé de la película de Santo contra las arañas. No sé cuánto. ¿Qué eres de John Travolta? Dale un codazo. Desgúntate. Giselle se puso un short, pero a lo mejor ese short estaba un poquito mal acomodado. No. No es un short. Cada vez que bailo, pues, se sube más. Muestra un short. Qué sexy y hambre tan asediado. No, 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 no. Es un short color barrio. Es color barrio. Pues qué bonita forma de empezar. Qué despiertos. Ok, vámonos.